Nosotros estamos hace 10 años, este año cumplimos 11 con el programa de Patios Abiertos. Tenemos una gran matrícula y estamos inscribiendo, así que invitamos a todos los chicos de la comunidad o barrios cercanos que quieran inscribirse, tienen que venir a la escuela solo con una fotocopia de documentos, unas planillitas que nosotros les damos y de 3 a 21 años están todos invitados. Esto es bastante reciente, esto de ampliar hasta los 21 años, porque permite que además chicos que no estén escolarizados puedan volver a la escuela. Sí, sí, en realidad hace un par de años ya que tenemos esa franja etaria, pero sí, la idea es que los chicos puedan regresar a la escuela y acompañarlos en su trayectoria escolar. ¿Cómo segmentan el trabajo? ¿Por edades? Sí, se trabaja en realidad con varios grupos diferentes, son diferentes talleres lo que tenemos, tenemos talleres de danza, talleres de arte, como estuvieron viendo algunas imágenes, talleres de murga y después un rato de recreación donde los chicos pueden jugar a la pelota y demás, y generalmente es varias edades juntas. ¿Funciona en qué horario? Funcionamos los sábados de 9 a 12 en la EP número 8 de Mar de Ajo Norte, Mitri y Santa Fe.